En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Las palabras de Cristo no deben ni pueden ser entendidas como una forma de denigrar la familia natural, que es un don de Dios y que es fruto de ese designio de amor que el Señor puso en el corazón del hombre y de la mujer para que se unieran, fueran una sola carne y fruto de ese amor tuvieran descendencia. Jesús no menosprecia ni a su madre ni a su familia. Ya sabéis que la palabra hermanos para los pueblos semitas tiene una connotación mucho más extensa, abarca mucho más de lo que abarca para nosotros. Para ellos el término hermanos era similar a primo o familia cercana, porque Jesús no tuvo más hermanos. La Virgen María es virgen y madre porque concibió en su seno a Jesús sin concurrencia ni obra de varón, por eso es virgen, pero es madre porque es madre de Cristo, no tuvo más hijos. Eso nos dicen tanto las escrituras como la tradición. Jesús nos quiere transmitir la enseñanza de que tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos pide. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Esta es la gran pregunta que muchos se hacen y que muchos nos hacen a los sacerdotes. ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues de igual manera que cuando uno coge el coche hay distintos indicadores al borde de la carretera que te ayudan a saber hacia dónde va la curva, qué velocidad tienes que llevar, si es peligrosa o no es peligrosa la vía, si tienes que reducir la velocidad. De la misma manera el Señor nos ha dejado distintos indicadores para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es su voluntad, qué es por tanto para nosotros la norma que tenemos que vivir. Lo primero de todo es que el Señor nos pide que cumplamos con nuestros deberes. Eso es lo primero. En primer lugar, deberes. Deberes para con Dios y después deberes para con mis hermanos los hombres. ¿Cuáles son los deberes para con Dios? Darle a Dios el primer lugar que debe ocupar en mi corazón. Y cuando Dios ocupa ese primer lugar en tu corazón, todo lo demás viene por añadidura. Si Dios es mi Señor, tengo que amarle y respetarle. Y amar y respetar a Dios implica también respetar la obra que Él ha creado. Porque Él es el Señor de todo lo que ha creado. No me pertenece la naturaleza, sino que Dios la creó para el servicio de los hombres. Y por lo tanto, hacer un buen uso de esa naturaleza, sirviéndome bien de los dones que Dios me ha dado, hace que respete a Dios. Si por ejemplo mal gasto la comida, si por ejemplo no trato bien los dones que el Señor me ha dado, no estoy amando a Dios. Primero cumple con tus deberes. En primer lugar, para con Dios. En segundo lugar, cumple con tus deberes para con tus hermanos los hombres. En tu trabajo, en la familia, en tus relaciones sociales y de amistad, cumple con tus obligaciones. Y después de cumplir con tus obligaciones, verás que ya tienes mucho recorrido, que ya has avanzado mucho en el camino de la vida y de la santidad. Porque lo que el Señor quiere es que seas libre y verdaderamente feliz. Y para ser verdaderamente libre es imprescindible no hacer lo que quieras. Eso no es libertad. Nuestros mayores empleaban mucho mejor las palabras que nosotros. Nosotros las empleamos mal porque políticamente hay un cometido y una finalidad que es desvirtuar todo lo que la Iglesia ha ido enseñando desde hace dos mil años. Nuestros mayores llamaban libertad a cumplir con tus deberes haciendo el bien, evitando el mal y por lo tanto cumpliendo con la voluntad de Dios. Lo demás que era libertinaje. Es que puedo hacer lo que quiera. No, eso no es libertad. Eso es libertinaje. Cuando no haces lo que debes, no eres verdaderamente libre. Eres esclavo de tus pasiones. Y por lo tanto, libertad y libertinaje no es lo mismo. Cumple con la voluntad de Dios. Cumple con tus obligaciones. Primero, para con Dios. Segundo, para con tus hermanos. Segundo punto, segundo gran indicador que te ayuda a saber qué es lo que Dios quiere para ti en cada momento concreto de nuestra vida. Levanta la mirada. Levanta la mirada y utiliza los ojos. Tanto los ojos físicos como los ojos del corazón. Porque cuando uno levanta la mirada se da cuenta de la necesidad del que está a su lado. Cuando tú vas ensimismado en tus pensamientos, en tus deseos y no levantas la mirada, aunque veas pasar a personas que te necesitan, estás centrado en ti. Sí, con los ojos sí que ves lo que hay, pero tu corazón impide que tengas misericordia, compasión de la persona que te necesita. Levantar la mirada implica utilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de la justicia y del amor. Te los dio para tu bien, pero también para que construyas una sociedad más justa y mejor. Y levantando la mirada, teniendo misericordia, ayudando al que pasa a tu lado, estarás haciendo la voluntad de Dios. Recordad la parábola del buen samaritano. Cuando esos que querían quedar justificados le preguntan al maestro, maestro, ¿y quién es mi prójimo? De sobra sabían quién era su prójimo, pero querían quedar muy justificados y tranquilos. Y entonces Jesús narra la parábola del buen samaritano, que es el único, no el sacerdote judío ni el levita, que no tuvieron misericordia ni compasión, sino el buen samaritano es el único que levanta la mirada, que ve al que está sufriendo y que pone en juego su voluntad, auxiliando al necesitado. Los otros dos lo vieron, pero su corazón no se movió para ayudarles al que sufría. Su corazón era duro como una piedra y no se comportaron como prójimo del que estaba sufriendo. Por lo tanto, creo que hay dos grandes indicadores, resumiendo, que nos ayudan a saber qué es lo que Dios quiere, para que podamos ser su madre y sus hermanos, es decir, familia de Dios, haciendo su voluntad. Primero, cumplir con nuestros deberes. En primer lugar, con Dios. En segundo lugar, con nuestros deberes, con los hombres y la sociedad. Segundo, levantar la mirada para utilizar los ojos del corazón, que nos ayudan a tener misericordia del que pasa a nuestro lado y nos necesita, y a poner en juego, por tanto, los talentos que el Señor nos ha concedido. Pues que sea así en nuestra vida, para que no nos tenga que decir el Señor, lo siento, tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, porque no fuimos capaces de verle en el pobre y en el necesitado. Pues que sea así en nuestra vida, que hagamos siempre la voluntad del Señor. Nos ponemos en pie.